Nuestro organismo pertenece a la familia de la Saccharomycetácea, perteneciente al género de cándida y la especie cándida glabrata. Cándida glabrata se encuentra en el cuerpo humano, en la piel y las mucosas. Es una levadura no patógena. Puede ser un patógeno oportunista, afectando infecciones en mucosa o a nivel sistémico. Sus factores de virulencia son las proteasas, las cuales se pueden encontrar en componentes de mucosa como el colágeno y la queratina, o en componentes inmunes como citoquinas y anticuerpos complemento. El ingreso de este microorganismo a nuestro cuerpo es reconocido por nuestro sistema inmune. En este caso, se activará el sistema de complemento. Inicialmente, la cándida glabrata, al ser una levadura, puede activarse por medio de dos vías. Una de ellas es la vía de las lectinas, la cual tiene como activador a los mananos, el iniciador que es el MPL, MBL. Las enzimas clivadoras son MASP1 y MASP2. Tenemos a nuestra cándida glabrata, la cual va a ser activada por los mananos, e iniciada por MPL y MBL. Posterior a eso, llega nuestra molécula C4, que al ser clivada por MASP1 y MASP2, sale CA4 y queda C4B, llegando C2, que se cliva, saliendo C2B y quedando C2A, quedando C4B y C2A, siendo la convertaza de C3, la cual se cliva, saliendo C3A y quedando C3B, C4B, C2A y C3B, quienes son la convertaza de C5. Al clivarse, sale C5A y queda C5B. Asimismo, llegará el complejo de ataque a la membrana, más conocido como MAC, conformado por C7, C8 y C9, donde llegarán 12 moléculas, las cuales darán formación de poros por todo el microorganismo, por los cuales se dará intercambio de sales, generando un desbalance electrolítico, llenándose de agua e induciendo a una lisis y generando PAMs. La otra vía que se activa en nuestro sistema de complemento sobre nuestra levadura es la vía clásica, en la cual el activador es el antígeno anticuerpo, el iniciador es C1Q, la molécula clivadora es SIR, así que de nuevo la cándida glabrata, activada por el complejo antígeno anticuerpo, es iniciada por C1Q, donde llegará la molécula C4A y quedará C4B. A continuación llegará la molécula C2, la cual se cliva saliendo C2B y quedando C2A, quedando C4B y C2A siendo la convertaza de C3, clivándose y saliendo C3A y quedando C3B. C4B, C2A, C3B son la convertaza de C5, que en el clivarse sale C5A y queda C5B, asimismo llegará C6, C7, C8 y C9, donde llegarán 12 moléculas, las cuales formarán el complejo de ataque a la membrana, donde una formación de poros por todo el microorganismo se da al intercambio de gases, generando un desbalance electrolítico, llenándose de agua e induciendo a lisis y generando PAMs. La virulencia de la cándida glabrata ha sido atribuida principalmente a su capacidad para formar biopelículas, sobrevivir en los fagocitos, cambio morfológico de sus colonias, regulación y expresión de la familia de las adhesinas asociadas a la pared celular, GPI, aspartil, proteasas ancladas. Sin embargo, algunos rasgos de virulencia vinculados a la importancia clínica y virulencia de cándida glabratla incluyen principalmente una elevada tolerancia a los azoles, la presencia de adhesinas, producción de pigmento, adaptación del ambiente ácido del fagolisosoma y supervivencia fagolisomal. Desafortunadamente, se sabe muy poco acerca de su patogénesis y epidemiología. Las proteasas juegan un papel importante en la degradación de los componentes de la mucosa, colágeno, queratina, mucina, así como de componentes inmunes, citoquinas, anticuerpos, complemento, facilitando la invasión de los tejidos del huésped. En la fase efectora, donde entra NF-NB al núcleo, este codificará el DNA de cándida glabrata para la producción de quimiosina. Por medio de las quimiosinas, se empieza la fagocitosis, la cual se iniciará por la quimiotaxis, causando una migración unidireccional de las células fagocíticas a nuestro microorganismo. Posteriormente, seguirá la opsonización, la cual consiste en el primer reconocimiento del microorganismo, seguido del englobamiento en cierre de cremallera, donde el microorganismo será englobado por nuestras células fagocíticas, posteriormente se da la fase de formación del fagosoma. El microorganismo englobado se encuentra dentro de la célula fagocítica, pero aún no se encuentra muerta. Por último, encontraremos el fagolisosoma, donde se da la degranulación, es decir, que los gránulos de nuestra célula fagocítica son liberados, produciendo la digestión enzimática, dando muerte al microorganismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!